Soy feliz, es lo que debes esperar Si te lanzas al amor para cambiar Piensa, y aunque da tiempo para andar Que aún hay canciones para interpretar Es mejor pensar que todo puede cambiar Grita, si tienes va para gritar Si tienes cosas que te duelen Grítalas, lo que grites hoy, mañana se irá Que cuanto más se cierran, más se aburren Mucho más, y no puedes más si no ven el final Cambia, cambia tu vida, date la vuelta No te entretengas todo No necesito de hacer sin ser lo que no puedes ser Así que, cambia, cambia tu vida El mundo te espera, no tienes el control Todo lo que ves, va a estar a tus pies Tantos, son tantos, no ven más allá De lo que siempre han visto y de eso es ignorar Que las cosas tienden a cambiar Que cuanto más se ríen, más pequeños, mucho más Deja a los menguos desaparecer Cambia, cambia tu vida, date la vuelta No te entretengas todo No necesito de hacer sin ser lo que no puedes ser Así que, cambia, cambia tu vida Cambia, cambia tu vida, el mundo te espera No tienes el control Todo lo que ves, va a estar a tus pies No necesito de hacer sin ser lo que no puedes ser Paparaparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias.